La ecuación de la parábola. La parábola es otra función, cuya expresión analítica es un polinomio de segundo grado. Para estudiar una parábola, tienes que sacar el vértice, que siempre tiene la expresión menos b partido 2a, y a partir de él puedes empezar a dibujar. Por ejemplo, igual a x cuadrado menos 4x más 3. ¿Cómo dibujo yo la parábola correspondiente a esa expresión? Pues primero calculo el vértice. La x del vértice sería menos b, menos menos 4, partido 2 por a, 2. 4 entre 2, 2. No voy a calcular la y del vértice porque luego lo voy a hacer en la tabla. 2. Calculo los puntos de corte. Los puntos de corte con los ejes se calculan del siguiente modo. Punto de corte con el eje y es cuando x vale 0. Entonces, si x vale 0, me queda que y vale 3. Entonces, el punto de corte con el eje y es el 0, 3. Y con el eje x es cuando y vale 0. Tienes que resolver la ecuación de segundo grado. x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0, que tiene como soluciones 1 y 3. Entonces esto corta en el 1, 0 y en el 3, 0. Y luego me hago una tabla y pongo en medio el vértice. El vértice es 2. Y cojo puntos que estén alrededor. El 1, el 3, el 0, el 4. Y ahora empiezo a calcular las y. Y es x cuadrado menos 4x más 3. Entonces sería 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. Esto es 4 más 3 es 7, menos 8, menos 1. Para 1 ya sé que me da 0. Y para 3 sé que me da 0. Para 0, esta mañana, vale 3. Y para 4, vale 16 más 3. 19 menos 16, 3. Y ya puedo dibujar la parábola. Yo. Yo. Entonces sería 0, 3. 1, 0. 2 menos 1. 3, 0. 4, 3. Sería así la parábola. ¿Vale? Ya sé cómo lo tienes que hacer tú.